Las cirugías estéticas y los embarazos múltiples son prácticas que se realizan en el sector privado de la salud, llámese clínicas, centros médicos o consultorios. No obstante, en muchas ocasiones las complicaciones de las mismas terminan siendo atendidas en los hospitales de la Caja Costarricense del Seguro Social. Una investigación de la Universidad de Costa Rica señaló que las autoridades de la entidad desconocen el costo que genera a la institución solucionar las consecuencias de ciertos procedimientos. En temas estéticos, según la Defensoría de los Habitantes, se atienden de 4 a 12 casos anuales en el San Juan de Dios, México y Calderón. Uno de los casos que documentamos es de una paciente que estuvo internada en el 2013, 76 días en el Hospital San Juan de Dios por una complicación en su cirugía de glúteos y de acuerdo con el jefe de especialidad de ese hospital, de la especialidad de cirugía, a la paciente se le intervino quirúrgicamente todos los días, incluso en ocasiones hasta dos veces al día. Entonces, estamos hablando de casos que para atenderlos requieren hospitalización que tiene un costo de… un día en el hospital público tiene un costo de alrededor de 500 mil colones. Estamos hablando de suministro de antibióticos, de lavados quirúrgicos y en los casos más complejos también de cirugías. Por otro lado, en torno a los embarazos múltiples se recordó el caso de los sextillizos, procedimiento que se hizo en lo privado y que finalizó con la atención de 50 médicos especialistas y 5 hospitales de la Caja Costarricense del Seguro Social. Bueno, primero hay que decir que justamente como la caja no tenía, por ejemplo, fertilización in vitro, los pacientes tienen que recurrir a lo privado. Y a partir de ese momento, cuando por el procedimiento que se hace de reproducción asistida terminan en embarazos múltiples, es la caja, la institución que tiene la capacidad resolutiva para atender ese tipo de casos. Son casos de mucho costo, pero además que necesitan mucho capital humano. Entonces, por ejemplo, para la atención de los sextillizos, la caja desplegó un protocolo especial que incluía la participación de 50 personas en el alumbramiento y la participación de 5 hospitales públicos. Las investigadoras recomiendan a las autoridades de salud llevar un control de las consultas, atenciones o cirugías que se gestan por atenciones desde lo privado.